Familias, la mía, la tuya, la de los demás. Un cuento de Graciela Repun y Elena Adida. Estos son Julián y Martina. Siempre juegan y la pasan bien juntos, aunque a veces también pelean. Cuando pelean es suficiente que Martina diga no para que Julián diga sí. Estas son sus mascotas, Violín y Serenata. Siempre juegan y la pasan bien juntos, aunque a veces también pelean. Cuando pelean es suficiente que Violín diga para que Serenata diga hoy Marina y Julián están jugando a la familia. Julián se vistió como un papá de antes y Marina como una mamá antigua. Se parecen a las fotos que tienen los abuelos. Es divertido, pero Marina se queja. En las casas de antes, ¿había una sola silla? Los hombres de antes, ¿se cansaban más? Ahora Marina y Julián pasean a sus hijos. Miren cuántos tienen. Julián dice que se llaman familia Pablotos, porque se parecen a la familia de su amigo Pablo. A Julián le gusta ir a la casa de Pablo. Con tantos hermanos, siempre encuentra con quién jugar. Lo mejor pasa después de jugar. Hay un montón de manos para ordenar. Lo peor pasa después de ordenar. Hay un montón de bocas para comerse todas las cosas ricas. Marina y Julián juegan a ser como la familia de Sol. ¿Quieren conocerla? Sol vive con su abuela y su mamá. Aunque es muy temprano, las tres ya están despiertas. La mamá se prepara para ir al trabajo. La abuela prepara el desayuno. Y Sol se prepara para saltar a la cama de su mamá. Quiere sentir su calorcito un rato más. Ahora Julián y Marina juegan a ser como la familia de Bruno. Bruno y sus papás son diferentes y parecidos. Puede ser, porque Bruno es adoptado. No vino de la panza de la mamá. Pero sus papás lo eligieron como hijo. Ahora son familia. Los tres se ríen y se enojan por las mismas cosas. Ponen la misma cara al mismo tiempo. Y cada vez se parecen más. Marina tiene un ataque de risa. Se acuerda de lo que pasó hoy en su jardín. Con los mellizos Santi y Lucas. La mamá no estaba porque viajó para dar un concierto. Es una pianista famosa. Lucas y Santi se quedaron como siempre con su papá. Que es un genio. Para coser botones. Y también es un genio enseñando a atarse los cordones de las zapatillas. Julián armó ahora una mesa muy larga. Es para jugar a la familia de Manuel. Manuel vive en la ciudad con sus papás. Y come todos los días en una mesa chica. Pero en las vacaciones se reúne en el campo con sus abuelos, tíos, primos y hermanos mayores. Entonces no hay mesa ni asado que alcance. Marina arma dos casas para jugar a la familia de Carla. Una para todos los días, donde vive con su mamá. Y otra para el fin de semana, donde vive con el papá. Los papás de Carla están separados. La mamá se casó de nuevo. Y hace poco nació Gastón, el medio hermano de Carla. Es mi medio hermano de la cintura para abajo. Cuando Gastón se hace encima, Carla dice. Es mi medio hermano de la cintura para arriba. Pero de verdad, Carla quiere a Gastón de la cabeza a los pies. Aquí está Carla en sus dos casas. Marina se despide de Julián. Se tiene que ir con su familia. Julián también se va. Lo vienen a buscar sus tíos. Sus tíos no tienen hijos. Pero saben hacer divertido un paseo. Un poco manchado. Pero muy divertido. El día terminó. La luna sale. Los chicos entran. A la noche, todas las familias se parecen. Besos, abrazos y buenas noches. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.